¡Hola, hola! Aquí Benzi. Hoy es día de que, pues no me arreglé porque andaba haciendo otras cositas, pero como hoy es el cumpleaños de mi amigo Cho Hugo, aleaste por Chushi, nada más que haría decirte Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday dirte pochuchis, Happy Birthday to you. Muchos, muchos besos, que te la pases bien, te la pases increíble, ya vi que te la pasaste nice, vi fotos por ahí en el Facebook y escuché de dónde andabas, lo que andabas haciendo, qué padre, qué rico, que te la pases bien, sabes que te quiero mucho y que estoy bien agradecido contigo por todo lo que me has ayudado con lo de mi canal. Como siempre se lo digo a todo el mundo, gracias hasta por chuchis, gracias a Hugo, es que yo pude llevar a cabo lo de mi canal y gracias a mi canal, pues mucha gente se ha beneficiado, así es de que muchísimas gracias Hugo, que te la pases increíble, besos a todos, bye bye. Gracias. 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 Gracias.